Buenos días, nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress RU. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado y de materiales consumibles. Su consultor es Román Sibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808. Y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El email es info arroba minipress.ru. El catálogo de equipo está en minipress.ru barra catalog. Buenos días, me llamo Román Sibursky. Soy fundador y propietario del catálogo de equipo farmacéutico Minipress.ru. Cada día durante ya 17 años estoy trabajando en asistir a nuestra clientela a escoger, suministrar y pasar los trámites aduaneros del equipo farmacéutico adquirido. Anualmente participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo. Mi objetivo es buscar los mejores modelos de óptima calidad para mi catálogo. En el catálogo se presentan prensas para tabletas, maquinaria blister, equipo para recubrimiento de tabletas, distintos tipos del equipo para fabricación, empaque y envase de productos, así como un amplio surtido de equipos de laboratorio, modelos de mesa de dimensiones muy compactas para iniciar su propio negocio farmacéutico. En todo caso, si usted no haya encontrado el modelo de equipo que le interese, no dude en dirigirse a mí y le voy a presentar las mejores opciones. A mi clientela se la propongo no solo la información completa sobre el equipo, sino también datos sobre distintas tecnologías. Yo conozco muy bien el tema y he acumulado una gran experiencia, tanto mi propia como la de mi clientela. Yo conozco muy bien el tema y he acumulado una gran experiencia, tanto mi propia como la de mi clientela. En el catálogo se presentan distintos tipos de equipos de fabricación china, india, taiwanesa, coreana y también de fabricantes europeos. Los especialistas de mi equipo resuelven todo lo relativo a la selección, compra y transporte de cualquier tipo de equipo para España. No dude en dirigirse a mí personalmente usando los medios de comunicación existentes, teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy en condiciones de apoyarle a escoger cualquier tipo de equipo farmacéutico, utilizando plenamente mis conocimientos y experiencia. Me complacería mucho verle entre mis clientes.